Música Cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Mama en Barranca Bermeja, el Inderba realizó una rumba rosada motivando a toda la comunidad al autoexamen, al autocuidado Bueno, estamos haciendo una conmemoración en este Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama y estamos haciendo una rumba donde el motivo era venir todos de rosado para incentivar a las mujeres sobre todo a hacernos el autoexamen Y es que podemos encontrar muchos testimonios en la lucha contra el cáncer uno de ellos, el de la señora Adalquiza Canchila, habitante del barrio La Independencia que no deja a un lado la actividad física y el deporte Pues la verdad, nunca pensé que me fuera a tocar a mí pero aquí estoy luchando y voy hasta donde Dios me lleve y la otra es, les aconsejo que siempre se hagan el autoexamen porque esto no tiene edad, a cualquiera le puede dar y Dios quiera que no Mujeres, el cáncer no es un juego, hay que examinarnos todos los días hay que examinarnos, con la examinación se puede salvar vidas Como lo pudieron observar en las imágenes, no solo las damas hicieron parte de esta rumba rosada Los caballeros también se vincularon en este evento organizado por Inderva aquí en la plazoleta Las Mariposas, al lado del Coliseo Luis Francisco Castellanos ¡Gracias!